Salud para todos mis fans, para todos sus familiares, para toda la gente, para todo el equipo de trabajo que nos rodea a nosotros, para mis músicos, desearles lo mejor y que el año que viene va a ser un año mejor para todos, ¿no? Salud para todos mis fans, para todos mis fans, para todos mis fans. ¿De darle un poquito a la comunidad? Pues contento, muy contento y muy agradecido con toda la gente y con todos nuestros clientes y pues regresarles un poquito de todo lo que nos han dado ellos a nosotros. ¿Usted cómo se siente en su carnicería por aquí? Pues igual muy contento, muy agradecido con toda la gente por el apoyo que nos han dado y tratando de regresar un poquito a la comunidad de todo lo que nos ha ayudado. Muy agradecido. ¿Es el primer año que lo hacen? Yo tengo cuatro años haciéndolo con mis empleados, nosotros repartimos alrededor de 700 pavos, ya tengo cuatro años y ahora nos unimos con mi compa Luis, mi compa Kevin, Luis Coronel, viene también Rancho Humilde y vamos a dar alrededor de 850 pavos más o menos el día de hoy para las familias. Oye, también se unió Jimmy Humilde con más pavos para regalar, ¿cómo se sienten que también gente de la industria, de las músicas se unan? Sí, también muy contentos, mi compa Jimmy ya no tarde en llegar, nos donó 200 pavos también y de hecho mañana él tiene otro evento en la ciudad de Bellflower, si no me equivoco, y también nosotros le donamos 200 pavos para él, vamos a participar en ese evento también. Pero sí, muy contentos que nos unamos todos para poner nuestro relleno de arena. Sabemos que son famosos empresarios por su restaurante, muchos artistas, pero cuando son estos eventos, ¿lo piensan juntos en invitar artistas, que en este caso como Kevin? Sí, así es, pues tratamos de apoyarnos y armar un buen equipo para tratar de llegar a muchas más personas para que sepan de lo que estamos haciendo y puedan venir por su pavo. Inviten a su público, a la gente, a la carnicería, también a tus restaurantes. Invitamos a todas las personas que nos visiten en las locaciones de los Mamá por Dios, la Condesa, Santa Mónica, los Pulisitown, bienvenidos siempre como siempre. Igualmente, bienvenidos aquí, visítenos en nuestras locaciones, ya próximamente vamos a abrir la locación de Anaheim, eso, acompáñenos, bienvenidos. Y pues ya por eso, ya que ustedes, yo sé que comparten mucho en redes sociales, ¿cuál es el corte más favorito de acá, de la carne, de mi amigo Kevin? A mi compa a Kevin le gusta el tomahawk, el más barato, puro tomahawk, guay, le gusta lo bueno. Puro tazajo, no, para mí el tazajo es el fuerte, pero la verdad que en calidad de corte yo creo que están todos ahí en el cielo. Y acá el Mamá por Dios que va por ahí. Allá todo está rico, ahí lo que pide, fijo, ahí le va a gustar de todo. No hay hierro, no hay hierro. Allá aquí el Comic-Con con Luis lo pide crudo y ahí con nosotros lo pide ya cocinado. Ya cocinado, ah, eso. Pues muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz día y sobre todo aquí compartiendo con Mamá por Dios la carnicería, esta la Meat Market. Pero sobre todo con tu público regalando, regalando pavos para este día de Acción de Gracias. Definitivamente, contentísimo de poder asistir aquí a la carnicería Meat Market. Agradecerle a mi amigo Luis, agradecerle a mi amigo Misael, Mamá por Dios. Nos unimos a esta causa con ellos, yo, su servidor Kevin Ortiz, mi amigo Luis Coronel, mi compa Larry Hernández que también va a asistir. Para nosotros es algo bonito poderle regresar algo al público, a la gente que nos apoya. Y ahorita llegamos, saludamos a la gente, están esperando. Son 800 pavos, son 800 personas las que tienen que llegar, entonces tenemos fe de que van a llegar. Ahorita están bien escasos los pavos, entonces yo creo que que se lleven un pavito gratis, pues yo creo que es algo muy bonito. Entonces, nada, disfrutar del día y agradecerle a toda la gente que nos apoya. También vimos que por ahí este Jimmy Humilde también se unió, ¿no? Jimmy, mi compa Jimmy Humilde se unió, creo que agregó 300 pavos más a la lista, porque íbamos a regalar 500 y se agregaron los 800 por parte de mi amigo Jimmy. Y pues súper contentos, no estamos esperando a que lleguen y a disfrutar, a entregar y a disfrutar de la gente, ¿no? Kevin, perteneces a una familia, pues tu familia es, 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 ahora sí en el ojo del huracán, están siempre en el ojo del público, ¿cómo se celebra un día de acción de gracias con la familia? Pues de hecho, fíjate, ahorita vengo de casa de mis padres y ya lo andamos planeando, mi mamá ya anda descongelando algunos pavos, pues esta vez nos va a tocar estar todos juntos, ha habido ocasiones donde estamos trabajando yo y Gerardo, ahora, bendito Dios, vamos a estar todas las familias reunidos, entonces nada, no, a pasarla súper bien, a gozar de la familia y a gozar de este día, comer, el pavo, de todo a ver en casa, ¿no? ¿Te involucras en la comida, en cocinar o hacer algo extra para participar así en la familia? Fíjate que sí, o sea, somos, en la familia somos de que, bueno, pues carnal, tú vas a llevar algo, tú vas a llevar, a mí esta vez me va a tocar llevar un lomo relleno, por ahí un primo llevó otro pavo, van a ser de diferentes, con diferentes, de diferentes sazones, entonces hay de todo, ¿no? La verdad nos la pasamos súper bien y yo creo que es algo súper bonito poder estar todos reunidos, ¿no? Y la pregunta del millón, ¿de qué está agradecido Kevin este año? Agradecido, te voy a decir, agradecido con Dios más que nada, agradecido con mi familia, mis padres que siempre me están apoyando, y agradecido con todo el público, ¿no? Que gracias a Dios, en lo personal, mis seguidores, pues tengo los mejores, la verdad que súper contento por el apoyo que le han brindado a mi carrera, han sido varios años difíciles, en donde se atravesó la pandemia, en donde no sacábamos música y se mira el apoyo del público, sigue ahí vigente, sigue con nosotros y no tengo más nada que decirles, nomás que agradecerles por todo ese cariño que me brindan y esperar de que sigan apoyando la carrera de Kevin Ortiz, no más que nada. ¿Qué viene? ¿Qué viene para este próximo 2022? Para este próximo... Ya vamos terminando este año, ¿no? Para este próximo año, si yo no lo permiten, ahorita ya, pues como quiera estos dos meses, ya los estamos agarrando básicamente para organizar todo para el año que viene, esperemos que el año que venga sea un año mejor, en cuestión de que se termine más lo del COVID, bendito Dios ya se han estado abriendo todas las cosas, los escenarios, pero que el año que venga sea un año mejor, se viene muchísima música, se vienen muchísimos duetos, se viene gira por México, que la gente ya lo está esperando, y por Estados Unidos, ¿no? ¿Qué mensaje le manda de fin de año, Kevin, a sus fanáticos, a su gente? ¿Qué mensaje le mando a mis fans de fin de año? Bueno, pues, desearles que se la pasen de lo mejor, desearles muchísima salud, muchísimas bendiciones, que disfruten a todos sus seres queridos, y salud, no, salud para todos mis fans, para todos sus familiares, para toda la gente, por todo el equipo de trabajo que nos rodea a nosotros, para mis músicos, desearles lo mejor y que el año que viene va a ser un año mejor para todos, ¿no? Como siempre, muchísimas gracias por siempre atendernos. Bendiciones para todos, que andamos. Oye, platícanos, ¿cómo es darle un poquito a la comunidad de tanto que la industria te ha dado a ti? Pues, bendito Dios, es una chulada, es una bendición, es algo que se siente muy bonito. La verdad que apoyamos a todo este equipo, que los organizadores, que es Mamá por Dios, mi compa Misael, la carnicería, de mi compa Luis, y todos los demás que están aquí, ¿no? Larry Hernández, Kevin Ortiz, la familia Ortiz, Luis Coronel, no me ha fijado quién más está aquí, porque voy llegando, pero me imagino que hay más gente apoyando, que es una comunidad que estamos juntándolos, gracias a Dios. ¿Y cómo se ve, cómo se da esta unión? Porque casi, pues, en el regional mexicano no lo vemos como en el reggaetón. Sí se da, no más que... ¿O no se ve? Bueno, yo pienso que nosotros estamos aquí, porque somos los que estamos local, ¿no? Pero ya si hubiera más gente aquí, yo pienso que también le entraran, la neta, yo pienso que también le entraran aquí la unión entre nosotros los mexicanos, ya se está creando en ser unidos, en ser juntos, en hacer cosas para apoyar al pueblo. ¿Y qué tienes que estar agradecido este año? No, yo siempre estoy agradecido con todo. Primeramente la salud, que es lo principal, la salud y poder compartir tiempo con familia y amigos, y seguir haciendo lo que amo más que la música. Este 2022, ¿qué viene para Rancho Humilde? ¿Qué nuevos proyectos? Vienen muchísimas cosas, estamos produciendo ahorita unas películas, unos shows de televisión, estamos haciendo una serie, ahorita soy parte de una serie, que acabamos de firmar un contrato con una compañía grande, los primeros latinos que hayamos logrado hacer lo que vamos a hacer, no puedo soltar la sopa todavía, pero será pronto, primeramente Dios, si nos presta el tiempo ya. Un poquito, aunque sea, será la vida tuya, o de tus artistas. No, pero si se trata de lo que he vivido, lo he vivido, no nomás yo, pero mucha gente aparte, como mucha comunidad, mucha comunidad hispana, latina, mexicana, urbana, lanchero, de pueblo, si estamos dando un poquito de todo. Chimit, vos te agradecemos, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Larry, pues bienvenido a este gran evento de Mamá por Dios, la carnicería Meat Market, Kevin Ortiz, Luis Coronel, darle un poquito a su público, algo de un regreso, ¿no? Claro, regresarles algo de lo que tanto ellos nos han regalado. Cuando me hicieron la propuesta, ¿no?, de lo que fue primero en plática, ¿no?, ¿qué les parece? Vamos a juntarnos, a regalar pavos, y les cuento algo, también ahorita es difícil agarrar pavos, entonces gracias a Dios que pudimos conseguir más de 800 pavos para la comunidad, yo creo que es algo muy bonito, ¿no?, que me hagan parte también de esto y ser parte también de lo que tanto nos ha regalado la gente por tantos años. ¿Cómo ha sido este año? Hemos vivido dos años casi de pandemia, pero ¿cómo ha sido estos dos años, este año, para Larry? Bueno, de aprendizaje, yo creo que lo más importante que hemos aprendido a sobrellevar la incertidumbre que era primero en el 2020, ahora en el 2021, irnos adaptando a las nuevas reglas de las diferentes ciudades, de los diferentes estados, yo a veces voy a Arizona, porque ya están mis hijos, y me sorprendo que la que me reciben al hotel no traiga máscara, pero yo voy acá a Los Ángeles, y aquí en Los Ángeles ponen que se tiene una máscara para entrar a un restaurante, ¿no? Entonces yo creo que todas esas cosas nos hemos ido adaptando, pero yo creo que lo más importante es de que vamos saliendo también, de que hay que ser honestos, vamos saliendo, y los que obviamente están pasando como yo, los que pasamos por esta enfermedad, pues vale gracias a Dios, porque tantas personas, tantos amigos, tantos conocidos, que se nos han ido a causa de esta pandemia. Lo acabas de decir, pasaste este momento, yo creo que es muy difícil el obtener el COVID, lo que se te pegó el COVID, ¿cómo la pasaste? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? Yo también iba platicando en el autobús, porque ahorita yo voy a Laredo, a Crossville, a McAllen y cierro, y cierro, fíjate, en el Palenque Mexicali, donde lamentablemente hace un año fallece un gran colega, Gerardo de Mara, gran compositor, gran amigo. Entonces, como te digo, es lo que venimos platicando, que darle gracias a Dios que ya pasamos lo que vivimos, para mí fue muy duro, y gracias a Dios que tuve los consejos para cómo prepararme, empezando con una cama hospital, porque todos estábamos enfermos en la casa, yo no tenía una cama para dormir, entonces era bien incómodo estar en la alfombra, estar en un sillón, porque todos estamos enfermos en la casa, y ya no había una cama para mí, mis hijas se enfermaron, todo, entonces, gracias a Dios que tuve los buenos consejos de cómo me preparara para poder sobrepasar las veces en la madrugada, cuando cocí y no podía respirar, un desespero, no agarré el teléfono para la ayuda que me daba mi asistente, yo creo que fue bien difícil, pero lo importante es que gracias a Dios estoy contándolo, y gracias a Dios, pues Dios nos ha regalado otra oportunidad más. ¿Cómo has batallado con las secuelas? Porque mucha gente queda con secuelas. Bueno, a veces me sigo atendiendo con mi doctor, sigo tomando medicina natural, he notado que ahora me enfermé, por ejemplo, de gripa, yo la gripa se me iba en tres días, hoy tardé una semana, y mi mamá me dice, mi hijo, es que después del gobierno uno queda igual, entonces, yo creo que no me había enfermado ni de la garganta, ni de los ganglios, ni de la gripa, hasta hace una semana, y comprendí que es más lenta la recuperación, no lo había vivido, es más lenta la recuperación, pero como te digo, ahí vamos, gracias a Dios. ¿Cómo ha sido ese regreso ya a los conciertos con tu público? Súper contento, súper contento, me hicieron la propuesta de hacer algo grande el próximo año con un colega, no te voy a decir el nombre, entonces me siento muy contento con lo que se viene, tengo ganas de hacer un cambio, voy, con el favor de Dios, encaminado a tener un gran equipo, a tener una compañía, y bueno, estamos en pláticas de eso ahorita, y sobre todo, y sobre todo, que vamos a hacer algo grande con alguien que está funcionando mucho y que les ha ido muy bien. Oye, ya por último, pues Roberto Tapiaz, ahorita está con su mamá, con lo que están pasando, la enfermedad, y todo eso, que es lo mismo que le pasó a Carmen Salinas, le comentaba yo a él cómo él se sentía con esto, ustedes como grandes amigos, compañeros de la industria, ¿le has dado algún consejo, algo? Bueno, lo acabo de ver en el Microsoft, estuve invitado con él en el mismo concierto, y estuvimos obviamente pues pachaneando, pero yo en un momento donde antes de subir lo abracé y le dije que esperara que su mamá se recuperara, que Dios se la estuviera teniendo y estando bien con ellos, ¿no? Es lamentable porque probablemente nuestras vidas son muy parecidas porque su mamá también es muy parecida a la mía, entonces... Muy alegres. Muy alegres, por cierto, como están queridas y por el público que nos quiere, yo creo que eso sí le dije, ánimo, le lo abracé y que está muy positivo, ¿no? Y que está recuperando su poco a poco. Así, pues te deseamos todo lo mejor para este 2022 y esperemos que sea todo un éxito ese proyecto que traes y que nos lo cuentes pronto. Gracias, y a regalar pavo ahorita. Y a regalar pavo, sí, gracias. Gracias a ti, gracias. Gracias.